Hacia las 9 y 10 minutos de la mañana del jueves, se dio inicio al desfile de conmemoración de la Independencia del Socorro. Las diferentes instituciones educativas que participaron, se concentraron en el Parque Antonia Sancos, de donde partieron por toda la Carrera 14, Paseo de la Insurrección, hasta llegar al Parque Principal. La banda del Colegio Militar, seguida del personal del Batallón Galán, encabezaron el Carnaval de la Independencia, en donde cada delegación recordaba los hechos acontecidos hace 204 años. Cada uno de los participantes lucieron los trajes de las épocas que identifican la historia de la capital comunera. Al Socorro se le debe la Independencia de Colombia, pues 10 días antes de la Independencia del 20 de julio, se firmó en esta ciudad la primera acta. Epicentro de la Revolución de los Comuneros y origen de la de Casanare, sería el lugar de la génesis del proceso que se generalizaría por el Virreinato de 1810, aportando su propia emancipación, así como ideas e individuos, para la de las demás provincias. Los actos de celebración culminaron hacia las 11 de la mañana, con el discurso del alcalde encargado Javier Archila León. La Asociación de Caballistas de la Hoya del Río Suárez, entregó un recordatorio y reconocimiento al Comandante del Segundo Distrito de Policía, Mayor Eduardo Chamorro Pinzón, al Teniente Coronel Juan José Guzmán Ramírez, Comandante del Batallón Galán, al Director de Cultura y Turismo, Carlos Alberto Durán Parra, y al Alcalde Local, Humberto Corzo Galvis. Esta condecoración fue recibida por la Gestora Social, Norma Galindo. Gracias. 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 Gracias.